Hola amigos como están hoy nos encontramos en el parque zonal Huascar estaremos dando un paseo estaremos mirando algunos animalitos que podemos encontrar en este lugar acompáñanos hasta el final de este vídeo y bien amigos llegamos al parque zonal Huascar que queda en Villa El Salvador las entradas para mayores tres soles niñas un sol las entradas se lo condenen y este es el mapa del parque aquí podemos ver a qué lugar visitar y nosotros comenzaremos zoológicos y granjas empecemos este paseo y Gracias por ver el video. El achumi es un animal terrestre de cuerpo largo que puede llegar a aproximadamente 120 centímetros de longitud, incluyendo su larga cola. Sus cabezas son delgadas y los ojos pequeños, y las orejas son cortas, con uñas fuertes en sus patas. Oye, no te escondas. Nunca había visto un pavo real, pero ahora sí lo estoy viendo en vivo. Mira, acá está. El pavo real usa su cola para atraer a las hembras y proteger su territorio de posibles deprenadores. La extensión de este curioso abanico no solo forma parte del ritual de apareamiento del pavo real, sino que además se utiliza como amenaza frente a otros machos rivales a la hora de proteger su territorio. Bien amigos, este lugar está muy hermoso. Primera vez que vengo, primera vez que lo visito y está muy chévere, muy bacán. Aquí los caballitos se están comiendo, se sienten alegres, se sienten tranquilos como en casa. Y bien amigos, el parque Huáscar también cuenta con su pequeña mini granja. Acá podemos encontrar todos los animales domésticos, como el carnerito, ahí también vemos un gallito y muchos animalitos que nosotros podemos conocer en casa. Mira, acá podemos ver al pato, al gallito, a las gallinetas, a muchos animalitos que en verdad podemos nosotros conocer. Vamos a ver, acá tenemos al chivito también que se está alimentando, acá los niños se pueden divertir mucho con ellos ahorita. No hay comedas, cabritas. Cabritas, cabritas, cabritas. Cabritas, 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 cab y ahí están las ovejitas, están comiendo su rico alfalco, es un manjar para ellos, es una delicia y aquí estamos llegando a una linda laguna mira, primera vez que estamos viendo también una linda la lagunita, es una laguna hermosa el parque también cuenta con una laguna aproximadamente de 200 metros de largo y de ancho 80 metros, profundidad metro y medio y sobre ella una pequeña islita nos estamos equipando para no ahogarnos así quedamos listos para un paseo en la hermosa lagunita que estamos viendo acá esta es la linda laguna que en un momentito ya vamos a subirnos ya allá como vemos está viniendo allá el barquito, ya está el barquito, estamos esperando al barquito que vengue les comento que aquí hay unos barquitos que podemos darnos una vuelta a la laguna y por persona nos cobran solamente 6 soles y 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 el y y y y y y Y bien amigos, visite el parque que queda en Villa El Salvador, Parque Huascar. También cuenta con canchas deportivas, losas, muchos juegos, diversiones, puede visitar aquel parque en familia. La diversión está asegurada aquí, acá vemos los niños que también se divierten, muchos niños, muchos escolares que vienen aquí a pasear, a pasar un día bonito con toda la familia. Y también puede traer a los niños, que para los niños también hay juegos mecánicos, pasamanos, muchos jueguitos para ellos para que puedan divertirse en familia. Venga visita el lugar, que la pasará muy lindo, la pasará muy chévere. Así los niños también se divierten un poco, se desestresan un poquito. Y bueno, este lugar está muy hermoso, muy chévere. Cuenta con muchos juegos mecánicos. Y bien amigo, hasta aquí llegamos al final de este video. Bendiciones para todos. Bendiciones. 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 Bendiciones.